El feriado bancario ecuatoriano, Storytime de la década de los 90. Te presentamos un breve recuento de los antecedentes que produjeron la mayor crisis económica en la historia del Ecuador, el feriado bancario. Antes de comenzar, no olvides suscribirte en nuestros canales oficiales donde nos encuentras como Storytime S. En 1992, varios mecanismos de control se desactivaron debido a que el Banco Central asumió de manera exclusiva actividades monetarias y cambiarias, permitiendo que el sistema financiero se liberalice. En 1994 se crea, en el gobierno de Sixto Durán-Ballén y Alberto Dajic, la Ley de Instituciones Financieras. Esta ley, entre otras cosas, permitía los llamados créditos vinculados, que eran préstamos de empresarios, accionistas y administradores del mismo banco. Es decir, el dinero de los depositantes era destinado a los negocios e intereses de los dueños y allegados del banco. En 1995, el Ecuador realiza altos gastos militares debido al conflicto bélico con el Perú, en la conocida Guerra del Cenepa. El precio del petróleo bajó a 6 dólares del barril y, para un país que depende de la industria petrolera para elaborar su presupuesto estatal, significó un golpe muy fuerte. Debido a los estragos causados por el fenómeno del niño, en meses y años posteriores, una gran mayoría de quienes accedieron a estos préstamos perdieron el valor de sus inversiones, incumpliendo con los pagos convenidos. Con estos antecedentes, el Ecuador no tenía la liquidez ni la solvencia necesaria para afrontar la crisis que apenas empezaba en 1998. La constitución de ese año obligaba al Banco Central a otorgar préstamos a los bancos con problemas de liquidez. Filanbanco, el Banco La Previsora y el Banco de Préstamos quebraron ese mismo año. En marzo de 1999, el Banco del Progreso presentaba problemas de liquidez. Para evitar su quiebra, el gobierno de Yamil Maguat declara el feriado bancario el 8 de marzo, lo que significaba que los ahorristas no podían sacar dinero del banco o realizar transacción alguna. Maguat posteriormente congeló por un año las cuentas de más de 2 millones de sucres. Esta medida fue insuficiente ya que no solo el Banco del Progreso había quebrado a finales de marzo, sino que cerca de 42 bancos aproximadamente también quebraron. Escríbenos en los comentarios los de Storytime que quieras conocer, algún episodio histórico o un personaje en particular. Más contenido exclusivo solo en nuestras redes sociales oficiales. Recuerda, esta es una producción de Storytime SM. La crisis causó la pérdida de ahorros, empleos, la muerte de varios depositantes, la migración de cientos de ecuatorianos a otros países y, entre otros detalles más, la devaluación del sucre, hasta entonces la moneda oficial ecuatoriana. Finalmente, y antes de su derrocamiento, Yamil Maguat declara la dolarización el 9 de enero del 2000. Pero ese es un tema que te contaremos en otro Storytime. ¿Quieres saber más? No olvides suscribirte, darle click a la campanita y compartir con tu familia y amigos.